La actual es la primera campaña presidencial que más parece ring de lucha campal natural entre partidos y entre candidatos pero también ahora entre expresidentes y las trompadas han estado a cargo de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox y al revés porque pues la verdad es que ustedes saben jamás se han soportado pero sobre todo porque cuando todo esto comenzó pues allá en los principios del siglo eran unos párvulos en política y ahora se comportan como pubertos insolentes y todo prueba que en edad mental pues parece que no han crecido ni siquiera un solo día. El peor problema de esta pendencia es que por sus errores el presidente Fox provocó que la astucia de López aprovechara cada pleito para ir creciendo en el ánimo de la gente y perdiendo campañas como quiera que sea llegó por tercera ocasión a la altura de precandidato y ahí está otra vez en punta. Qué preocupante, ¿no? No se preocupen tanto, no dura.